Muy bien, vamos a empezar diciendo todos en el nombre del Padre. Muy bien, como sabemos estamos en el mes de septiembre, mes de Madre María Sara Alvarado. Vamos a decir, el día de hoy ofreceremos nuestra oración por las siguientes intenciones. Para que Dios bendiga a las hermanas dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, por intercesión de la Madre Sarita. Por la paz y la salud en todas las familias del mundo. Para que Dios nos ilumine a todos quienes laboramos en la unidad que va a unir y así podamos dar lo mejor de nosotros mismos por el bien de nuestros estudiantes. La reflexión de hoy nos dice, frases de Madre María Sara sobre los sacerdotes. Me inspiró un amor vivo y ardiente por sus sacerdotes y quise que tomara parte activa en ese apostolado de oraciones y sacrificios. Le pedí por los sacerdotes aumento de fe, de amor y la gracia de una unión íntima con él. Me aprecio su corazón por mi vida. Me aprecio su corazón por ser víctima por los sacerdotes. Quiero hacer la acción permanente por tus sacerdotes, tus muy amados. Las clases de Madre María Sara acerca de los sacerdotes. Vamos a realizar la oración que nos enseñó Jesús. Decimos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo santificado, que nos enseñó a ser víctima por los sacerdotes. Vamos a realizar la oración que nos enseñó a ser víctima por los sacerdotes. de una oración también a nuestra Madre Santísima y decimos Dios te salve María en aire de gracia bendita tú eres bendita tú eres bendita tú eres bendita tú eres Santa María Madre de Dios Santa María Santa María Madre de Dios por reconocer a los pecadores y la mejoración decimos orada María vuestra traducción vuestra traducción a nuestra traducción a nuestra traducción a poseer este diablo con la invitación divina con la actitud de concepción en el pijano 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 bien chicos que Dios los llene bendiciones procede a tomar la asistencia Llegó el arco Atena Alvarado Jesús Arroyo Atena Azpiasu ¿Cuál es el inglés? Sí, dime la obra ¿Quién abarco? ¿Quién abarco? ¿André Burgos? ¡Presente mis! ¡Presente mis! ¿Quién abarco? ¡Presente mis! ¿Antonis Cedeño? ¿Antonis Cedeño? ¿Matías Chávez? ¿Dejen que? ¿Sofia? 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 ¡Presente mis! ¿Charló de Espinosa? ¡Presente profesora! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Tristel Gaibor? ¡Presente teacher! Amaya González ¡Presente teacher! ¡Anna Tepale! ¡Presente mis! Oliver Guerrero ¡Presente! 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 ¡Dante! ¡Dante Jiménez! ¡Presente! ¡Presente! ¡Ariana Lindao! ¡Presente! Lian Macías Lian Macías ¿No está Lía? Creo que sí lo había conectado Jeder Mosquera Perdón, Emilia Mantilla Jeder Mosquera Tiago Murillo Tiago Murillo ¿Está? ¿Dónde está? Ahí está Estimacías Luciano Campo ¡Presente mis! Estefano Nopre Tefano Nopre Cris Paredes Presente Presente Dana Pérez Presente mis! Samantha Pico Samantha Pico ¿Diez? Diez Pico Presente Lidia Reyes Ivana Rodríguez Sí está reiendo Ivana Rodríguez Rodríguez se encuentra Ivana Rodríguez Seguimos Roger Rosero Roger Rosero Jesús Serrano Ivana Tomala Eliaza Vergara Presente Noa Yehual Presente Benjamín Zambrano Benjamín Zambrano Saúl Saavedra Saúl Saavedra Renata Mija Presente Mis Mati Guaraona Animate Que se abriga Bueno, me ha faltado uno, pero se conecten Ok, voy a compartir lo que estábamos realizando el día de ITIN Dígame Pece, 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 gaspiazo Espece, pece, gaspiazo Así es Muchas gracias Salud Ok Andrade, Daisy Andrade es de aquí Ok, bueno El día de ayer estamos realizando las preguntas Recordemos que deben estar desarrolladas Nos quedamos hasta la pregunta 6, ¿verdad? Vamos a continuar con las preguntas Número 7 Ok Read the text and answer the questions about the toy Vamos a leer este texto y vamos a responder estas preguntas Ok, yo les leo y usted se pone mucha atención para poder responder estas preguntas Y si usted sabe la respuesta, alza la manita, ¿verdad? Ahí en Zoom Usted puede alzar la manita Ok, escuchemos This is my toy doll It is pink and purple I can have tea parties with it I can play with it in my bedroom With my other dolls Repito This is my toy doll It is pink and purple I can have tea parties with it I can play with it in my bedroom With my other dolls Ok ¿Cuáles son las preguntas que están aquí? What is the toy? Le pregunta a usted What is the toy? ¿Cuál es el juguete que está mencionando en el texto? Me lo dice pero en inglés Ok Luana It is a doll Very good Luana It is a doll Ok Estamos hablando A doll, ¿verdad? This is my toy Doll Ok Alguien más aparte de Luana La siguiente pregunta What color is it? What color is it? Alza la respuesta Alza la manita Pink and purple 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 Muy bien Vamos a responder ¿Puedo poner más grande la pantalla, por favor? Ya, voy a poner mayúscula ya para que mejor lo visualice ¿Puedo poner más grande la letra? Ya, déjeme responder y ahí lo pongo más grande la pantalla Entonces vamos a responder la segunda pregunta ¿Verdad? It is pink and purple Muy bien Ya En el texto En el examen Le puedo poner un texto Casi parecido Simplemente Hay que cambiar el de toy Ya no le voy a poner el mismo texto ¿Cómo? Como les decía En el examen Va a haber un texto también Puede que cambie De toy Ya no le voy a poner el mismo juguete Diferente color también ¿No? Entonces Así es como Usted va a responder En las preguntas del examen ¿Puedo pintar la niña? ¿Sí? Sí la puede pintar Gracias Ok, muy bien, Amaya. Sigamos terminando la primera prueba. La pregunta número 7. Me puedo pintar la muñeca. Ok, píntela. Pero de los colores que nos piden aquí, ¿no? ¿Cuáles son los colores que nos piden? Corbón y pink. Correcto, entonces esos mismos colores voy a pintar la muñequita de todo. Ya lo voy a hacer, que me permite ver. Una cámara, ya tienes una cámara, te mire. Yo la tengo, pues. Tú me... Tú me... Tú me vas a apagar. Bueno, ya cambié el color de los zapatos de rojo a morado. Ok. Mi, como yo no tengo color rosa, lo voy a pintar de rojo. Ok, está bien. Mi, mi. Dígame. ¿Qué estamos haciendo en una actividad? Un día se llega tarde. Sí. Sí me está preguntando. Ah, Saúl. Estamos realizando la pregunta 7, Saúl. Leímos el texto. Y en base al texto hemos respondido las preguntas. Estas dos preguntas de aquí. Entonces, aquí yo tengo el texto, ¿verdad? This is my toy dog. It is pink and purple. I can have a few parties with it. I can play with it in my bedroom with my other toys. Entonces, en base a este texto hemos respondido las preguntas. La primera pregunta, what is the toy? Le está preguntando cuál es el juguete, ¿verdad? Entonces, la respuesta aquí que nos dijeron los compañeros, it is a dog. Porque estamos hablando de a dog, ¿verdad? Una muñeca. What color is it? Aquí me preguntan cuál es el color. Y aquí yo tengo, it is pink and purple. Muñeca, my dog is pink and purple. Y aquí la respuesta es, it is pink and purple. ¿Ok? Y repítanos, en el examen va a haber un texto, pero con diferentes colores a toy. Seguimos, chicos. Ya terminaron la pregunta. Ok, muy bien, Noa. Mejor vio no lo sé que lo estoy buscando. Ok, Dano, muy bien. ¿Quién más ha terminado por acá? La pregunta 7. Mosquera. ¿Quién más ha terminado por acá? No lo sé. ¿Quién más ha terminado por acá? Otro pueda decir. Lo sé. ¿Quién? ¿Quién más ha terminado por acá? ¿Quién más ha terminado por acá? ¿Quién menos ha terminado por acá? Tenemos que pintar la muñeca de color pink y de color purge. ¿Cómo? Tenemos que pintar la muñeca de color rosado y morado. Sí, Luciana. Puede pintar el color que tenga. Ya si no tiene dos colores, podemos elegir otro color. Muy bien, chicos. Entonces, vamos terminando la pregunta número 7 para seguir con la pregunta 1. ¿Me se usa el pájaro? Dígame. 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 Ok, chicos, entonces podemos avanzar con la siguiente pregunta, ¿ok? Ok, question number 8, Lucas, no, no voy a destacar, estamos en la misma diapositiva, pero aún no termina, ¿verdad? Entonces vamos a esperar un minuto más para que puedan copiar. Ok, question number 8, Yo tengo aquí dos imágenes y recordemos que al momento de describir nuestro juguete, ¿se acuerdan cuando usted escribió su juguete? Lo primero que tenía que describir era el color y después el juguete, ¿verdad? Color and toy. Entonces, aquí es lo que vamos a poner. Primero, si yo tengo aquí un color, una imagen, ¿verdad? Vamos a descifrar, the color and the toy. Letter 8. Quien sepa, vamos a ver, fijan son las manitos. Atena Alvarado. ¿Qué color vamos a poner ahí? Pink. Pink and the toy. The name of the toy. Purple. Purple. No, en este caso ya hemos puesto el color, ¿verdad? El color. Y después vamos a escribir the toy. What toy is this, Atena? Black. Mis Mariela, buenos días. ¿Sí? Pink. Black. Y que acaba de conectar porque se nos había puesto malísimo el internet y recién nos acabó podíamos conectar. Ya. Ya, estamos en la... Empezamos. Sí, sí, muchas gracias. Ya observé. Gracias. Ya. OK, what toy is this, Atena? Gar. Y que hemos respondido, ¿verdad? Al momento que usted vea en el examen, la pregunta, look at the picture and write, write sentences with the color and the toy. Usted ya sabe que primero va the color y después the toy. Tal como está aquí en la oración. It is a pink doll. OK. Vamos con la segunda imagen que me alza la manito. Tengo por acá. Ian Aspiasso. Sí está Ian Aspiasso. Sí, es pink doll. It's pink doll. It's pink doll. Es la primera. Vamos con la segunda. Let her be. ¿Qué yo tengo aquí? A ver, vamos a... Veamos la imagen y vamos a escribir primero the color y después the toy, ¿verdad? What color is this? ¿Qué color es esto? ¿Qué color es esto? En inglés. Deg. Deg. Yes, very good. And what is the toy? ¿Qué juguete es este de aquí? ¿Te recuerdas? ¿Qué juguete es este de aquí? ¿In inglés? ¿In inglés? ¿Te acuerdas cómo decíamos? Cometa en inglés. No sé si decían cometa en inglés. Incluso hicimos una cometa, ¿verdad? Meat. No me acuerdo. Correcto, ¿no? Es kite. La pronunciación, chicos, recuerden, es kite. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí tenemos... It is a red kite. ¿Qué bien? Repito. En el examen usted debe poner de esta manera, ¿verdad? El color primero y the toy, el juguete. Obviamente, en el examen le voy a poner otras imágenes, pero usted ya debe de saber, ¿verdad? Que primero es el color y después va a poner the toy. The color and the toy. Disculpe, hay que pintar esa muñeca. Es opcional si usted quiere la pinta, si no, no hay problema. Es opcional si usted quiere la pinta, si no, no hay problema. ¿Qué? 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 Dígame. Ok, muy bien. Entonces, esperemos que los demás puedan terminar también para seguir con las dos preguntas que nos faltan. Recordemos que hoy terminamos las dos preguntas, number nine y number ten. Y hoy mismo hay que subir las preguntas por asignación. Hoy voy a crear la asignación y usted me lo va a enviar el día de hoy. ¡Vamos a ver! Gracias. ¿Quién será anónimo? Muy bien, entonces ya copiamos la pregunta 8. ¿Por dónde vamos? ¿Por qué me quedo la última? Ok, ¿quién dijo no para saber? A mí. Sí, ya. No, 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 no. Sí, ya. No, no, no. No, no, no. Chico, entonces continúo con la pregunta 9. La pregunta número 9, mira la foto y escriba la actitud. La pregunta número 9, mira la foto y escriba la actitud. La pregunta número 9, mira la foto y escriba la actitud. La pregunta número 9, mira la foto y escriba la actitud. La foto y escriba la actitud. Cristel, ¿ya pudo terminar la pregunta 8? Sí, mi. Muy bien. Seguimos, chicas. Tenemos aquí la pregunta 9. Look at the picture and write the action verbs. Do you remember the action verbs? ¿Ustedes recuerdan cuáles son las acciones? Aquí yo tengo dos, pero me gustaría que me mencionara las que recuerden. ¿Cuáles pueden ser? A ver, ¿quién recuerda de action verbs? Son nuestras acciones que hacemos a diario. ¿Quién recuerda? A ver. Swinny. Swinny. Why, Joe. Why, Joe. Why, Joe. Swinny. Swin. Very good. What else? Swinny. Dance. Dance. Yes, very good. Manny. ¿Cómo? Cook. Cocinar. Cook. Muy bien. Cook. 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 ¿Y qué es lo que estamos haciendo en este momento? ¿Cuál es esa acción? Sin. Está cantando. Sin. Yes. Sin, ¿verdad? Bueno. Entonces tenemos algunas acciones, ¿verdad? Que son verbos. Acciones que nosotros hacemos a diario. Que en este caso puse dos imágenes. Y usted debe de identificar what action verb is. En este caso ya me dijeron letter A. ¿Me repiten, por favor, cuál es la primera? Sink. Muy bien. Sink. Ok. Entonces vamos a... Sink. This is an action verb. Ok. Letter B. Dice a picture and tell me what action verb is. ¿Cuál sería esta de aquí? A ver. ¿Quién recuerda? Veamos la imagen. ¿Qué está pasando aquí? Guam. 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 muy bien y la pregunta pero la pregunta 10 tengo complete sentences using the correct possessive si yo tengo aquí I have a cat what possessive voy a usar cuál es el possessivo el adjetivo positivo que yo voy a usar si yo tengo I have a cat what is the possessive? vamos recordando de possessive a ver cuál es el posesivo de I I I what is the possessive of he what is the possessive of she her correct what is the possessive of you you what is the possessive of your your very good your what is the possessive of we we what is the possessive of it it an it o and it 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 quedan menos de un minuto chicos y cuál es el possessivo de they 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 Muy bien, entonces esperemos que se acabe el minuto chicos para volver a hacer las preguntas. Miss, Miss, dígame. Este, ponga la, el otro taller. ¿Cuál? El otro taller. Ayer, ¿cuál pregunta me invita usted, Kristen? ¿Alguna pregunta? Porque está por las nueve, ¿verdad?